Presidente Maduro Presidente Maduro Presidente Maduro Presidente Maduro En este año nos celebramos el 70 aniversario de establecimiento de nuestras relaciones. Y nos estamos en una nueva década con una intención de adquirir nuevos resultados. Y estoy seguro de que esto conllevará una nueva etapa de nuestras relaciones a lo que, por supuesto, le concederá ese carácter su visita de hoy, al igual que ayer la sesión de la Comisión Comercio-Económica de la que usted es presidente. En este año nos celebramos las relaciones entre Rusia y América Latina y las diferentes instituciones, incluyendo la cooperación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.